Y ahora el día 16 se invitó al presidente de Cuba, el presidente Díaz-Canel, él va a estar en la ceremonia del día 16 y el día 27 se invitó al presidente Biden. Él no puede estar y va a estar el jefe del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos. Y así también hay invitaciones, porque al día siguiente, bueno, el 28 es el acto de perdón, de ofrecer perdón a los pueblos yaquis por la represión que padecieron y se va a dar a conocer todo el plan de justicia a los pueblos yaquis. También hay invitados extranjeros, vienen invitados a las fiestas de diciembre, tanto autoridades civiles como militares de todo el mundo vienen, están invitados a México. Entonces, no podemos nosotros invitar a unos y a otros no. México tiene una relación de amistad con todos los pueblos del mundo y somos un país libre, soberano y tenemos como principio, y eso lo deberían de saber los ciudadanos y de manera especial los gobernantes. En el artículo 89 de nuestra Constitución se establece que el presidente tiene la facultad de aplicar una política exterior.